El lanzamiento no va a entrar, pero el rebote es para Mike Tobi. ¡Qué balón le ha quitado de las barbas a Mike Tobi y a Ale Renfroe! Juega Tariq Philippe. Philippe, la pedida dentro de Landry Noco, recibe Jarrel Eddy desde ahí. Eddy, vaya triple de Jarrel Eddy. Este es de Mecha Cor... ...Aguanta Benítez, apoyado en el bloqueo de la lane. Qué bonito el cambio de Benítez, que es Lalo, maravilloso, elegante. Víctor Benítez, dos más. Espectacular, no hay otra vez en la situación. Es ese in-out que se llama, no, bloqueo directo. Afuera Max Salas, Salas. Se quiere marchar de Jaime Pradilla, a punto de cometer falta. Pradilla, saca para el triple de Tariq Philippe. ¡Triple de Tariq Philippe! Falta personal de Víctor Claver, Paco Olmos. Fíjate, se despistó, le ganó la espalda lo justo a Claver.